lagunas de velilla de san antonio esta es la continuación de otro vídeo que hice sobre estas lagunas un poquitín más al sur pero lo que vamos a visitar hoy es la laguna del raso que la tenemos a nuestra espalda y el ticón de los conejos son lagunas freáticas este agua lo toma del río aquí tenemos la primera de las lagunas la laguna del raso estas lagunas son un lugar de descanso para las aves donde pasan el invierno bueno continuamos como veis ha llegado la primavera y está arredeciendo todo estas lagunas se formaron porque esto eran antiguas graveras o minas de grava, arena hubo una explotación bastante importante aquí y cuando llegaron a un fondo en el cual se filtró el agua abandonaron y se formaron estas lagunas el río Jarama lo tenemos aquí mismo al lado izquierdo ahí está el río Jarama y de frente a nosotros pues los cortados de ribas y de frente a nosotros pues los cortados de ribas y de frente a nosotros pues los cortados de ribas río Jarama esta es la segunda parte de las lagunas de Belilla ya hay un vídeo que lo dejaré por aquí arriba la laguna de Miral Río que pertenece también a Belilla estas concretamente son la laguna del raso que ya lo hemos dicho y después llegaremos a la laguna más grande que es la del picón de los conejos y después quedan otras lagunas más al sur más cerca de Arganda que las veremos en otro vídeo como veis como veis un paisaje bastante relajante el lugar está bastante bien no es que esté muy bien cuidado porque habría que desbrozar un poco pero la verdad es que está bastante bien para caminar y de ahí vuelta a las lagunas ocho kilómetros solo se oyen los saltos de las ranas a la charca a la laguna y peces también hay peces y el canto de los pájaros y el canto de los pájaros no sé si se podrán notar en el vídeo pero veis que la laguna tiene el agua cristalina me gusta se ve el fondo parque del sureste regional de Madrid en plena vega del río Jarama hicimos un vídeo de la laguna de Miral Río aquí en Belilla otro de la laguna del Campillo en Rivas ahí tenéis las pocas aves que van quedando los pelecillos, las zetas patos Laguna Picón de los Conejos tenemos un santuario para las aves migratorias nos dirigimos al mirador de la laguna del Picón de los Conejos buscando aves podemos ir oyendo los diferentes cantos de los pájaros que tranquilidad amigos estoy solo nos acercamos a un mirador natural de aves aunque no hay muchas algunas se puede ver son con cero uno de uno uno y uno uno Bueno, y en este mirador vamos a hacer honor a mi amigo JJ, economismo y sentenismo con JJ. Os recomiendo que veáis su canal y nos vamos a tomar el cafetito. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.